La modalidad responde a la pregunta ¿cómo se reproduce verbalmente lo acontecido? ¿Mostrar o contar? Se distingue entre estilo directo e indirecto y entre todos los extremos, diversos grados, que son los siguientes. Desde el sumario diegético, que es cuando el narrador cuenta, que puede hacerlo mencionando que ha sucedido algo, pero sin desarrollar su contenido ni dejar huellas textuales del modo de hablar de los personajes. También cabría hablar de un sumario diegético menos puramente diegético, que es cuando se menciona solo el tema sin dar más detalles. Entonces se pasaría al discurso indirecto de reproducción puramente conceptual, cuando reproduce lo dicho por el personaje, pero sin dejar huellas del estilo de ese personaje, en concreto eso sería el discurso indirecto conceptual, o incorporando algún rasgo del estilo del personaje, en concreto el discurso indirecto parcialmente mimético. El discurso indirecto libre se produce cuando lo hace dejándose contaminar del estilo del personaje, o incluso la voz y la focalización. Tiene un considerable desarrollo en la narrativa del siglo XIX. El discurso directo reproduce literalmente las palabras de los personajes, como en el teatro. El discurso directo libre es cuando se reproduce literalmente, pero sin las marcas habituales, del tipo de los guiones, las comillas o las rayas. En el siglo XX y a principios del siglo XXI está teniendo bastante prodigalidad. El monólogo interior es una modalidad aún discutible, no se sabe dónde encasillarla. Leemos algunos fragmentos del cuento. En el párrafo 21 se lee lo siguiente. El pobre jornalero, el pobre jornalero, repetía, y nadie se acuerda del pobre tísico, del pobre condenado a muerte del que no han de hablar los periódicos. La muerte del prójimo, no siendo digna de la agencia Fabra, que poco le importa al mundo. Un párrafo siguiente dice así, poco a poco, entre dormido y despierto, con un sueño un poco teñido de fiebre, el 36 va transformando a las dos del 32 en voz, en música, y le parecía entender lo que decía, como se entiende vagamente lo que la música dice. Y el párrafo a continuación dice así, la mujer del 32 tenía 25 años, le habían dado bastante dinero para poder andar algún tiempo sola por el mundo, naturalmente. Se temía el contagio, no se quejaba, pensó primero en volver a su patria. ¿Para qué? No la esperaba nadie, además del clima de España era más benigno, benigno sin querer. Se hace evidente que en este cuento predomina la voz del narrador, hasta el punto de que es prácticamente la única voz que se oye o se lee, aunque no lo parezca. Comprobémoslo. No hay sumario, puesto que en ningún momento aparece un verbo de habla, un verbum di quendi, del tipo, y la mujer dijo algo. En uno de los ejemplos expuestos aparece el verbo decir, pero está matizado. En concreto leemos, le parecía entender lo que decía, como se entiende vagamente lo que la música dice. Y es que en realidad, si es que llegan a hablar o comunicarse, es a través de toses. Y por otro lado, la que realmente dice, habla, es la música, como si estuviera personificada. Así pues, quedan sumario 0 y en el otro extremo, estilo directo 1. Parecen en las antípodas, pero vienen a generar la misma sensación en este cuento, la de la soledad. En el otro extremo se encontraría el estilo directo, aunque también puede resultar un tanto engañoso, pues en verdad, únicamente se recurre a un supuesto estilo directo entre rayas, en la mitad del relato, en ese párrafo 21, que es el que va después del párrafo en el que el narrador da a conocer parte de la vida del hombre. Lo acabamos de leer. El pobre jornalero, el pobre jornalero, repetía. En realidad, se lo decía a sí mismo y lo hacía en un tiempo anterior, incluso en otro nivel diegético. No dejan de ser, no obstante, palabras dirigidas a nadie, debido al punto de locura que parece estar alcanzando el enfermo, llamado entonces pobre tísico, y no te sé la cursiva, de uso irónico y por el doble sentido. En este cuento los personajes no hablan, sino que piensan, como si pensaran en voz alta. En busca de esa literalidad de las palabras se recurre al uso de comillas y, en la mayoría de las ocasiones, a la alternancia de párrafos. Hasta dar punto es así que parece que se trata no de uno, sino de dos monólogos, monólogos referidos, porque el narrador introduce los supuestos pensamientos principalmente con el verbo pensar. Pero habría una modalidad intermedia. Después de habernos acostumbrado al presente narrativo, se pasa al pretérito imperfecto y con él, parece al estilo indirecto libre, como si hablara el narrador, pero la focalización dependiera del personaje. En su manejo era un maestro Flaubert, tan admirado por Leopoldo Alas, y significó un paso hacia la modernidad literaria. Ciertamente resulta dudoso porque tratándose o no del estilo indirecto libre, lo que se consigue es contribuir a sembrar la duda, que se acrecentará al final e incluso contribuir así también a establecer cierto reconocimiento del autor implícito representado en el personaje. Es al monólogo de la del 32 al que se dedicará un párrafo considerable para dejar constancia del leitmotiv, la soledad, o lo que es peor, el acomodo en ella y la impotencia del le sepase, como haciendo ver que vivir no es sino esperar morir. Aunque no se trate de un monólogo interior, de fondo queda la moderna, entonces, corriente de conciencia, que en verdad, usando el mismo término técnico, es lo único que ha tenido cabida en este cuento. En el tercer ejemplo propuesto se ve cómo comienza el párrafo un narrador omnisciente que lo sabe todo de la mujer y también de su pasado. Pero entonces se recurre a la cursiva. Entre los variados usos que le da Clarín, aquí se podrían aunar varios. Parece querer reproducir una palabra literalmente, aunque no sabemos a qué voz pertenece, sea el autor implícito representado, al personaje femenino o incluso a quienes expulsaron a la enferma. Pero ante todo, así es resaltada la gran ironía. Recuérdese que hemos leído el naturalmente en cursiva. Además, se incluye una suerte de pregunta retórica sobre la que de nuevo se ciernen la duda. ¿Quién hace esa pregunta? Y seguidamente se alterna una oración verbal que parece salida del narrador, pero a continuación se repite igual o casi igual porque lo hace en forma nominal, elíptica. Y lo cual, de nuevo, hace dudar sobre la modalidad, la voz y la focalización. En concreto es cuando hemos leído lo siguiente. Pensó primero en volver a su patria. ¿Para qué? No la esperaba nadie. Nadie. Además, el clima de España era más benigno, benigno sin querer. Así podemos hacer un balance en los siguientes términos. En el cuento, el dúo de la tos predomina la narración, el contar por parte del narrador. No hay realmente palabras en boca de los personajes, ni en forma de sumario ni en forma de estilo directo, pues solo se recurrirá a este en una ocasión y en realidad se refuerza el monólogo. Y a pesar de la aparente predominancia de los pensamientos, primará ni siquiera el monólogo referido, sino el estilo indirecto libre. Esto corrobora dos cosas. Por un lado, el manejo del estilo indirecto libre por parte de Clarín, que contribuye a sembrar la incertidumbre y también la ironía, en lugar de la supuesta objetividad realista. Y por otro, que el monólogo es del narrador, pues no hay comunicación por parte de los personajes, ni diálogo, ni monólogo, ni un dúo, ni un solo. Pues así es la soledad. Solo podrá sentirse un atisbo de comunicación, que será gracias a las toses, o sea, paradójicamente, a través de la música. Es tanta la soledad que reina que ni siquiera arropan las palabras. Así, además, se corrobora que, para Clarín, lo que importa es el hombre interior.